En unos tiempos en los que los efectos del cambio climático y los retos que éste supone son cada vez más evidentes, aspectos como la gestión responsable del agua adquieren una importancia esencial. Entre los diversos compromisos adquiridos por aguas de Alicante en ese sentido, se encuentra la reutilización urbana del agua, un proceso capaz de dotar de una segunda vida al agua no potable. Es esa agua la que mantiene verdes nuestros parques y jardines de un modo ético y sostenible, permitiéndonos compartirlos y seguir disfrutando de ellos de una forma más eficiente y adaptada a las circunstancias en las que vivimos, porque cada vez somos más conscientes de que ningún recurso es infinito, de que si queremos mitigar los efectos del cambio climático, debemos encontrar y aplicar soluciones de las que todos podamos sentirnos orgullosos.